Hola, yo soy Fede Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les voy a preparar una deliciosa receta saludable con pocos ingredientes, ya que la mayoría de suscriptores que tengo les gustan recetas saludables, son veganos o vegetarianos, así es que yo quiero que ustedes vean esta deliciosa receta que es ideal para ti. Así es que quiero que vean los ingredientes, el procedimiento de esta dulce receta sin harina, sin grasa y lo mejor que es saludable. Y los ingredientes para hacer estas deliciosas galletas extra crujientes de ajonjolí solamente son estos tres ingredientes. Una taza de semillas de ajonjolí o sésamo. La clara de un huevo. Y sería un cuarto taza de panela o dulce de atado o piloncillo, lo tengo rallado. El endulzante puede ser azúcar natural, azúcar blanca, azúcar morena o también el endulzante que ustedes utilizan. Estos son los ingredientes para hacer estas deliciosas galletas. En un depósito vamos a agregar las semillas de ajonjolí. Y le vamos a agregar la panela, el piloncillo, dulce de atado, también en otros países le dicen chancaca. Y en este momento lo vamos a mezclar muy bien y ya que mezclamos le vamos a agregar la yema del huevo. Si ustedes desean le pueden agregar vainilla, sea clara, transparente o oscura. Y esto es un ingrediente opcional y adicional que ustedes quieren agregarle para que aporte un poquito de sabor. Si no le pueden poner una ralladura de limón o de naranja y vamos a mezclar a que se integren muy bien estos ingredientes. Aquí se van a tardar un poquito ustedes integrando y que se deshaga también la panela. Miren la textura como debe de quedar, sin harina y sin grasa. Así es que en este momento les presento la lata donde yo voy a tener las galletas porque van a ser horneadas. Y le he puesto papel mantequilla, papel encerado, que lo pueden encontrar en cualquier supermercado. Así es que vamos a agarrar una cucharada, esta va a ser la medida y la vamos a ir colocando acá. Si no tuvieran papel encerado lo pueden engrasar y enharinar de una vez. ¿Qué voy a hacer con las galletas y las formando? Y las vamos a aplanar. Aplanamos y las vamos haciendo redondas. Con la misma cuchara, ustedes pueden ir viendo que se va formando. Y así las voy a hacer todas. Ya que están las galletas hechas, ya las formé. Bien, entonces ahora lo metemos al horno a 180 grados por unos 35 a 40 minutos. Y para las personas que no tienen horno, lo vamos a hacer en sartén. Tengo una sartén engrasada. Coloco la mezcla que la he elaborado de las semillas de ajonjolí. Y formamos la galletita. Para que ustedes vean si se cocina en sartén o no. Como es primera vez que estoy haciendo estas galletas, entonces aquí vamos a ver si se cocina o no las galletas. Y como quedan. Las galletas son saludables porque no llevan harina ni tampoco grasa. A fuego corona la voy a cocinar. Fuego mínimo. Aquí lo vamos a dejar a que doren. Y luego que ya están las galletitas, con una espátula y con cuidado, le vamos a dar vuelta. Y así quedan. Pasados 20 minutos, les he dado vuelta. Y ya se doraron. Ahora las voy a dorar de la parte de abajo. Fuego corona. Y es así como quedan las deliciosas galletas del horno. Ya las podemos retirar fácilmente. Este papel no necesita de engrasarlo. Así es que ahorita lo voy a servir. Ahora voy a disfrutar de las deliciosas galletas de ajonjoní. Que ustedes pueden ver como han quedado. Les puedo decirles un buen provecho. A mí me gustan. Han quedado deliciosas. Para las personas que no consumen huevo, omitir el huevo y le ponen, pues, el ingrediente que ustedes utilizan. Y así les van a quedar unas galletas saludables, sin tanta azúcar. Yo las siento como que son esos dulces de alegría que le dicen acá en El Salvador por la panela. Se sienten riquísimas. A mí me encantan las que están en el sartén. Y casi quedaron igual. Vean. Parecidas. Así es que voy a disfrutarlas también. Para serles sinceras, las del sartén han quedado un poco más crujientes que las del horno. Me gustan un poco más estas. Se sienten un poco crujientes. Y aparte de crujientes, también se sienten como tostaditas. Así es que están las dos opciones. El horno y el sartén. Estas galletas sin harina, sin azúcar, con tres ingredientes, quedan perfectas para las personas que llevan una dieta saludable. Y que tienen una dieta estricta, les queda muy bien. Porque el ajonjolí tiene muchas propiedades. Y una de las propiedades del ajonjolí es que el aceite de la semilla arrastra todos los aceites saturados. Así es que consuma ajonjolí. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Que si te ha gustado, ya lo sabes. Que no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos. Mis videos en las redes sociales. El que aún no está suscrito, que se suscriba. Nos vemos hasta la próxima. Con otra y deliciosa receta. Si Dios así me lo permite. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!